Bueno, 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 bueno. Ha llegado el día por fin de dar su merecida a Kaiba y al jinete Borse que anda que no toca los cojones. Aquí os traigo por fin el deck con el que podéis conseguir 6.000 puntos o, si lo hacéis perfecto pero es bastante complicado, 7.000. Como siempre, lo primero que haré será comentaros un poco cómo funciona el deck, comentaros de dónde se saca cada una de las cartas que necesitamos para usarlo y luego tenéis un gameplay en el que esta vez explicaré turno a turno porque es muy importante, dado que el último turno hay que hacerlo en la secuencia en la que lo hago yo y creo que no hay casi ninguna otra forma de hacerlo bien. Lo primero de todo será escoger una habilidad y solo hay dos que realmente serán útiles con este deck y ahora explicaré por qué. Una es reiniciar y la otra es robar sentido tierra. La primera es de Bandit Kid, de subir de nivel, y la segunda se consigue por dropeo en ciertos personajes pero desgraciadamente a mí aún no me ha tocado así que me toca usar reiniciar. ¿Por qué necesitamos esta habilidad? Es muy sencillo. En el primer turno deberíamos sacar uno de los dos monstruos, o el gato o el río espíritu y tendremos que sacar el campo de Riyoku, la carta trampa clave en este mazo. La trampa será esencial para evitar que Kaiba pueda usar en nuestro monstruo el controlador de enemigos. Si conseguimos evitar esto, el funcionamiento del duelo será muy sencillo, simplemente deberíamos tener tres de esos monstruos en el campo, ya sea el gato o el río espíritu o como queráis, unas pocas cartas en la mano por si acaso, dos llega, luego solo tendremos que pasar turnos hasta el último como el que ejecutaremos el combo final. Las jabalinas están ahí por si acaso pasará algo raro y habrá que usarlos y el Mojang Curry es una carta muy importante porque esos 200 de vida pueden hacer que consigas hacer los logros de quedarte a 100 de vida exactos o a 1000 o así, puedes usarlos para eso. Kaiba dispone de dos controladores de enemigos, así que aseguraros siempre de tener un Riyoku Field hasta que los gaste los dos. Prioritariamente, si tenéis entre el gato y el río espíritu para invocar, invocar siempre al gato, porque con los DD Warrior, él atacará, pero contra el gato no. Sin embargo, si es el río espíritu, sí lo atacará. Pasaré ahora a explicar de dónde se saca cada una de las cartas para conseguirlas todas y poder hacer este mazo. Son necesarias las 20, no hay ninguna modificación posible, como mucho podéis arriesgaros si queréis a quitar las lanzas, pero no os recomiendo. Perdón si he dicho lanzas, quería decir jabalinas. Como siempre, vamos por partes. Lo primero, hay dos cartas que podemos conseguir por recompensas de entrenadores o simplemente por jugar, que son el dragón blanco, que deberíamos tenerlo en cuanto desbloquemos a Kaiba. Y por subir de nivel 25 a Mai, tenemos el torbellino de Etaku. El Mojang Curry se consigue enfrentándose a duelistas estándar, te lo dan como recompensa de vez en cuando. No tiene un bajo drop. Los dos rírioku, que son la carta más cara del mazo con diferencia, serán conseguidos en el cambio a carta. Y las tres trampas campo de rírioku también. El resto de cartas serán de packs y pasaré a decir de cuál sale cada una. Tribu oreja de gato, la jabalina y el pasaje secreto de los tesoros salen los tres en el primer pack, Ultimate Rising. El monstruo ritual y su carta para invocarlo salen en Neo Impact. Y ya por último, los tres Ríos Spirits salen en el sobre nuevo Flame of the Tyrant. Como podéis ver, en cuanto a sobres no debería ser un gran desembolso, ya que como muchos son de rareza normal o rareza rara. Ya por último, os mostraré el gameplay y os enseñaré más o menos cómo se realiza la estrategia y lo que hay que hacer en cada turno y cartas a descartar, etc. Más o menos todos los duelos van a ser muy parecidos. Contra Kaiba es exactamente todos los duelos igual, no es como otros mazos de farmeo que puedes variar. Aquí la estrategia es muy similar. Eso sí, la ventaja que tiene es que casi siempre vas a ganar 6.000 puntos, o sea, es muy raro. Ganar menos es raro, de hecho yo he probado como 10 o 12 veces y todavía no he ganado menos. En algunas he ganado más, en otras he llegado incluso a 7.000. Bueno, al final del vídeo veréis que gano 7.000, pero en realidad son 6.000 porque esta semana dan 1.000 puntos extra. Y sin más, os dejo con el duelo y os voy comentando. Bueno, tenemos la tribu oreja de gato. Podríamos arriesgar reiniciar si quisiéramos que nos saliera también la carta trampa, pero bueno. Tenemos los dos monstruos para invocar y lo normal sería usar a la tribu oreja de gato, pero yo en este duelo, por un error, porque eran los primeros y han estado haciendo pruebas, he usado al río Spirit. Pero bueno, no pasa nada. Mientras conservemos, al menos dos cartas. Es importante tener al menos dos cartas en la mano. Cambio la cámara porque, bueno, no me había dado cuenta que se había cambiado. Y como podéis ver, Kaiba simplemente invoca más monstruos y pasa su turno. Por fin tenemos el campo de rey yoku. Ya está todo prácticamente sobre ruedas. Ya debería la partida salir adelante. Invocamos el segundo monstruo y terminamos turno. Bueno, Kaiba sigue con sus mierdas, invocando más monstruos ahí. Tampoco... Vale, tenemos el segundo río yoku, pero no hace falta colocarlo, ya que Kaiba obviamente solo roba una carta por turno. Seguimos con nuestras mierdas, seguimos sacando más monstruos, los metemos siempre al campo. Cuanto antes tengamos tres mejor, porque ya veréis, el último turno hace falta tener tres en el campo. Con dos llega, pero si queremos arriesgar podemos tener tres. Bueno, seguimos los dos con nuestras mierdas. Ahora todos los turnos van a ser así. Los voy a pasar a velocidad rápida, porque no va a pasar nada. En cuanto voy a hacer unos comentarios mientras. Básicamente, tenemos que, cuando tengamos que descartar, descartamos siempre las trampas prioritariamente. No tenemos que descartar nunca, ni las mágicas, ni el dragón blanco. Descartamos trampas y los monstruos que nos vayan sobrando, ya que una vez que invoquemos tres, no va a ser necesario invocar más. Salvo que Kaido empiece a invocar a guerreros de D, pero sería muy raro que lo hiciese. Atentos ahora a la secuencia que se realiza en el último turno. Tiene que ser todo en este orden. Fijaos bien. Lo primero de todo, invocar por sacrificio al dragón blanco. Da igual los dos monstruos que escojamos, obviamente, eso no es importante. Vale, sacrifico al gato y al río espíritu, da igual. Muy bien. Ahora, invocamos por ritual, al monstruo ritual, Kuchulain, el despierto, con el que atacaremos a Kaiba en cuanto lo equipemos adecuadamente. Vale, sacrificando al dragón blanco, obviamente, es obligatorio que sea esto. Para poder utilizar el efecto de Chukulain. Muy bien. Invocado. Utilizamos primero, siempre, el pasaje secreto de los tesoros, que nos permite que un monstruo de 1000 ataque o menos, ataque directamente a los live points del oponente. Una vez que lo activemos, va a poder atacar a los live points del oponente, aunque le aumentemos el ataque. Por eso esto es clave. Ahora activamos un Ririoku o dos. Con uno llega si tiene el dragón blanco, porque ya nos da para 5000 de ataque, que es nuestro objetivo. Justitos. O sea, le va a dar 500 más 1500 son 2000, más 3000 por el efecto de Kuchulain, que ahora veremos. Yo uso los dos Ririokus porque soy un puto chulo. Bueno, se le quito el ataque al dragón este. Se le añado, así mola más. Y ahora, por último, activo el efecto del Kuchulain. Que vaya nombre de mierda, por cierto. Con lo cual, lo que hace el efecto es desterrar un monstruo tipo normal del cementerio para darle su ataque durante un turno. Vale, como podéis ver, tiene 6200. Voy a la battle phase. Y a tomar por culo caiba. ¿Qué os ha parecido? Bastante sencillo, ¿no? El último turno siempre hay que hacer exactamente esta secuencia. Y caiba cae. Y ahora pues veremos las recompensas. En este caso, si no recuerdo mal, las recompensas en sí son mierda, pero el número de recompensas que es lo que cuenta es, como bien he dicho, 7 en este caso. Pero deberían ser 6 si fuera cualquier otra semana. Y bueno, como siempre, hasta aquí el vídeo. Like y suscribiros si queréis. Os traeré pronto el de Cerberus y nada más por aquí. Nos vemos en el siguiente.